Bueno, la manualidad de chupadelfrasco.com de hoy, como está cerca Halloween, Rubén va a hacer una cajita de palomitas con, bueno, pues con temática de calabaza, que es lo típico de esta época. Va a quedar muy chulo y bueno, pues podéis ofrecer, en vez de gominón las, podéis ofrecer palomitas, a ver qué cara pone. ¿Vale? Gracias. ¡Gracias! 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 Ya tenemos terminada la cajita de palomitas para Halloween, veis que hemos utilizado cartulina de color naranja, bastante chilla en este color, y cartulina negra para hacer los ojos y la boca. Hemos hecho pues una pequeña bolsita con palomitas para meterla dentro de la caja y bueno el tamaño es reducido ya que como es una cajita de regalo pues cuando vengan a los niños y las niñas y nos pregunten truco o trato pues para evitar el susto les regalamos las palomitas y pues se van tan contentos. Hemos utilizado una bolsita de bocadillos para meter las palomitas y le hemos anudado un poquito de lana de colores para decorar un poquito más y que sea más vistoso y veis que es algo muy sencillito, lo podemos hacer más grande esta cajita y también pues bueno como sugerencia si se hace más grande pues podemos abrir la parte de la boca y poner la cartulina negra, perdón, poner la cartulina negra como si fuera una bisagra para dentro y para afuera y podemos meter la mano para sacar las palomitas por la boca, es otra opción. Y bueno ya veis que es algo muy sencillito, no hemos tardado demasiado, podemos hacer unas cuantas cajas para la noche de Halloween y si no pues nada nos las comemos nosotros. Espero que eso haya resultado entretenida y ya nos vemos en la próxima manualidad, muchas gracias. Bueno ahora ya sabéis como queda poco para Halloween pues solo tenéis que hacer esta manualidad se hace un poco rato y solo tenéis que visitar chupayelfrasco.com para conocer todos los secretos de esta y otras muchas manualidades que hemos hecho a lo largo de estos meses. Gracias. 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 Gracias.